Y bueno, bien, desde que arranqué, bien, no me puedo quejar, sí ponemos el hombro todos los días, de la mañana a la noche, porque a veces no se paran todo el día, pero contenta, porque cada uno tiene que generar su propia fuente de trabajo, cuando no hay un sueldo, entonces, gracias a Dios me ha ido bien. ¿De qué se trata el Buen Gusto? Y bueno, el Buen Gusto yo le puse servicio integral de gastronomía, porque abarca muchas cosas. Una de ellas, el servicio de gastronomía en sí, después tenemos todo lo que es el alquiler de enseres para eventos, también hacemos a veces cuando nos solicitan el servicio de mozo y de cocina, y bueno, también en la roticería, que hace ya más de un año que está casi dos, abierta, y que, bueno, que anda muy bien, gracias a Dios, pese a las circunstancias, no me puedo quejar. Tampoco es para guau, pero se trabaja. Bueno, este es un rubro que se movilice mucho en Crispo, porque estamos en una ciudad que afortunadamente hay muchos eventos, por lo tanto, bueno, podés dar fe de que el trabajo ha llegado a ustedes de una buena y eficaz forma, ¿no? Sí, sí, yo bueno, no sé si vos sabés que yo surgí del banquito en cuanto a los recréditos que hemos obtenido, si bien hubo también inversiones, o sea, las ganancias nos han dado poder invertir para agrandar todo lo que es bajillo, y contamos para 400 personas. Entonces, eso a mí me pone feliz, porque yo podría, qué sé yo, irme de vacaciones, tener un buen pasar, algo mejor, pero trato de reinvertirlo. Entonces, también estamos dando trabajo a la gente, también los que nos abarcan, como era, nos abarcan en cuanto a los mozos y todos los que nos acompañan durante el año, y también la buena disposición de ellos. Y el buen gusto siempre, cada vez que tenemos un evento, siempre nos caracteriza por la buena atención de los mozos, la calidez, la atención, la buena predisposición, porque siempre surgen inconvenientes a último momento y tenemos que solucionarlo, a veces no nos toca, pero tratamos de solucionar para que todo esté bien. Y, bueno, agradecerle también a ese grupo de mozos que nos ha acompañado durante este año, también la gente que está detrás, mi hermana Leticia, mi hermana Luis Ángel, mucha gente que nos acompaña, y en este último tiempo se ha incorporado al buen gusto una pasante de la carrera de gerenciamiento gastronómico. Hemos hecho un convenio con la UADER, con Karina Andrea Benutti, ella nos acompaña, está aquí haciendo su pasantía, la hemos presentado en el servicio, se ha desenvuelto bien, bien, le falta un poquito, pero es como todo, hay que aprender, hay que practicar, la cocina es de todos los días. Bueno, ¿y cómo se trabaja hoy, por ejemplo? ¿Estás ofreciendo para este 31? ¿Te quedan lugares previstos de reservas para ciertas comidas? Sí, sí, yo me estoy manejando, muchos me han pedido arrollado de pollo, pollo relleno, matambre casero, viteltoné, cosas frías, la gente de esa manera se maneja parece que un poco mejor, y sí hemos estado horneando lechones, patas de cerdo, eso es lo básico, digamos, o la parte de sanguchería. ¿Hasta qué horario tienen tiempo de hacer su pedido? ¿Vas a trabajar el domingo incluso? Sí, nosotros vamos a trabajar el domingo hasta 1 o 2 de la tarde, y bueno, previsto la reserva que tenemos, puede tener que estar hasta esa hora. Bueno, si alguien quiere comunicarse, por ejemplo, para pedirte hornear lechones y todo eso, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, nos va a encontrar en Rodríguez Peña 1558, los teléfonos, el fijo, 4952176, y celular 154-163-250. Bueno, el buen gusto que es un emprendimiento que da trabajo a terceros, pero que también se caracteriza por lo familiar, así que es algo muy bueno. Decías recién, nombrabas tus hermanos que están detrás de esto, como he visto a algunos de tus hijos. Sí, mis hijos, Manuel, él es que está a la cabeza siempre para dirigir los mozos, lo que es en la parte del servicio, se maneja muy bien con la barra también, y sí, agradecer a ellos. Ahora también el buen gusto tiene lo que es ambientación de salones, eso lo hacen dos de mis hijas, ya eso se lo derivo a ellas porque decoración de salones, sí, se recibieron ahora en diciembre y están incursionando en eso. Bueno, es algo muy integral. Sí, es integral, es integral. Si bien yo la dejo a ellas que se manejen, porque yo no dispongo tampoco de tanto tiempo, pero sí, ya tienen su trabajo. Bueno, decirle a todo esto que pueden consultarte, enero cómo va a ser para ustedes con el tiempo, para los que quieran ubicarte, para algún presupuesto, por ejemplo. No, nosotros vamos a trabajar en enero, no vamos a tener vacaciones por el momento, ya nos tomamos vacaciones en septiembre, pero no, va a trabajar normal, de martes a domingos, lunes cerrado. ¿Te gustaría agregar algo más? Agradecer, agradecer, siempre agradecer, y bueno, que en la mesa de Año Nuevo, brindemos por la paz, por el amor, por el valor de la vida, por sobre todas las cosas, que sabemos todo lo que está pasando en nuestra ciudad, apreciemos nuestra vida. Ese es el mensaje, más que nada. Agradecerle a ustedes el canal, que siempre me ha abierto las puertas, tanto ustedes como el programa de Omar Strickler, o el programa de Nidia. Muy agradecida el canal. Bueno, te notamos muy emocionada, y yo creo que esto le pasa a mucha gente cuando termina el año. Haciendo un balance, uno ve todo lo que ha pasado y todo lo que queda. A veces uno trata de rescatar todo lo positivo, aunque a veces es inevitable acordarse de lo negativo. Sí, este año hemos tenido muchos grises, y esperemos que el 2018 nos encuentre más renovado, con más ganas de enfrentar la vida, y sobre todo de tratar de solucionar los problemas, porque sí, problemas siempre hay, pero busquémosle la forma, la manera, ayudar, pedir ayuda. Bueno, felicidades para vos y toda tu familia. Gracias, Vale. Gracias para vos y toda tu audiencia.